¿Y bien ese macho? Sí, definitivamente. Y luego Ganondorf, no lo sé, no lo sé. ¡Ah, mira, se sacó sus L.M.! Vamos a ver qué pueden hacer estos. De hecho, este dúo es... Yo llegué a jugar con ellos en dobles y fíjate que sí se hacen cositas. Sí saben hacer sus cosas medio cochinas, pero pues vamos a ver. Claro, vamos a ver. Y bueno, tenemos el equipo del villano con las princesas de Hyrule. Entonces, este... No anticlimático, sino lo que le sigue el equipo. Pues la verdad es que ha empezado, pues, un poco con desventaja, ya que, bueno, vemos a Junko aventándose unos excelentes combos con la Bayo que siempre hemos visto de él. Y, pues, mientras tanto, 10 se nos va a ir... No, sí, definitivamente. No, sí, de hecho, déjenme decirte que ese Ganondorf, al principio de este Stock Planeta, lo hicieron como piñata. O sea, si a Ganondorf no lo dejas respirar, por mucho que puedas hacer comebacks o meterte golpe, si no lo dejas respirar, además de que es muy hechacardeable... Bueno, ahí están los comebacks de los que hablo precisamente, pero también se puede ver su lado, pues, de contraparte, ¿no? Que puede ser muy comeable y en el Edge Guard no es muy bueno. Definitivamente. Y, bueno, hemos visto, en lo que se comentaba todo esto, tres Stocks irse, ya todos tienen su primer Stock Ida. Mientras tanto, bueno, vimos formas bastante buenas de sacarla. Vimos a Emil haciéndole... Bueno, siendo comeado, mejor dicho, por parte de Junko hasta las alturas en este Smash Bros. to the Sky. Y, mientras tanto, bueno, Diex le mandó un patín terrible, un clavestacas así, muy, muy feo, a Captain Pressure. Mientras tanto, bueno, están en neutral todavía. Cada quien ya agarró a su buto, las nenas con las nenas y los nenas con las nenas. Así que, bueno, los dos se la van a ayudar. Tranqui. Y ya se nos están emparejando, pero el equipo azul va perdiéndola. Sí, podemos ver, ya en situación peligrosa. Bueno, ya se nos fue otro Stock de... Creo que, de hecho, creo que los nombres están al revés, eh. Diex creo que debería estar como Emil, eh. Ahí nada más para que... Sí, nada más para que los ubiquen. Emil es la Zelda y Diex es el Ganondorf. Y, pues, yo no sé, yo siento que tanto con KingDD como con... Yo siento que la tiene más fácil Diex si escoge a Disco Lady, por el macho. Exactamente. Y, bueno, vimos en ese momento a Emil siendo combeado. Y, bueno, Diex desafortunadamente golpeando... Pues, estaba golpeando al aire, desafortunadamente para Emil. Después se metió y le fue a golpear a él. Pero, bueno, estamos iguales en contra Stocks. Se nos puede ir pronto Captain Pressure. Y esto puede volverse en una situación de dos contra uno que no le conviene a nadie. ¡Uy! Ya se fue. Hay que tener mucho cuidado con los... ¡Oh! Eso fue muy rápido. Pero hay que tener mucho cuidado con los forwarders y los backers de Zelda. Y, pues, su dash attack también conecta. Sí, no, no. Tiene mucho knockback, eh. Definitivamente. O sea, no nos dieron tiempo de acabar de decir lo que estamos haciendo. Porque el Stocks se fue rapidísimo. Una vez que se nos había ido Captain Pressure. Pero, bueno, Emil y Diex entonces se llevan el primer juego a su favor. Mientras tanto están en su counter pick. Y, bueno, los sentí mucho más confiados. Empezaron mal, tal vez. O sea, tal vez no mal, sino simplemente peor que los otros. Pero igual consiguieron sacar ya al final del juego. Veamos qué es lo que hacen Junko y Captain Pressure. Sus counter picks es que van a ser alguno. Y, pues, nada. Uy, se van a ir igual. Todo va a quedar igual. Y, pues, bueno, al principio, como tú dices, ganó a Endor piñata. Pero después con ese doble salto a Endor. Se dio totalmente la vuelta. De hecho, creo que lo mató antes del 50% a KingDVD. O sea, estuvo muy brutal. Pero ya empezamos otra vez. ¡Oh, basta! Ese side B, muy apresurado. Pero mira, funcionó. Viene con toda la agresión Diex. La verdad es que Diex estaba consiguiendo, pues, un gran daño. Y, de hecho, en 5 segundos vimos a ese Captain Pressure pasar de 0 a 50, más o menos. Entonces, bueno, es algo que debe tener mucha precaución, principalmente, porque las conversiones le van a caer mucho a D.D.D. Obviamente, por el tamaño, pues, del mono. Sabemos que es de los más grandes, junto con Bowser. Entonces, pues, bueno, la está buscando. Y, mientras tanto, pues, Bayonetta, con el porcentaje mágico, tiene que buscar algo Diex se murió. No, precisamente, ese es uno de los puntos que deben de explotar de Ganondorf en el Edgeguard. ¡Oh, cuidado con ese Fairbaker de Cell! Está muy puerco. Pero, si te fijas, Ganondorf se va muy fácil una vez que lo sacas de la orilla. Si le llegas a leer el doble salto o cualquier acción offstage, cualquier game, Ganondorf es prácticamente muerto. Entonces, deben de explotar eso al máximo. Explotarlo al máximo, como tú comentas, y evitar principalmente que le peguen, porque, bueno, este, esto se vuelve un poco más complicado. ¡Oh, qué guay! ¡Oh, qué guay! ¿Qué fue eso? ¿Viste esa presión? No lo vio venir. Fue como, me voy para acá, me voy para acá. No, lo suelto para atrás y no lo viste venir. Eso estuvo. Es una excelente jugada por parte de Captain Pressure. Hace honor a su nombre esa presión, pero no lo soltó hacia donde estaba viendo. O sea, no lo vio venir totalmente que estaba hacia atrás. Y aquí con el Edgeguard ya se fue Emil. Y aquí, excelente, buscando sacar a Ganondorf offstage, aprovechando. Hay que tener cuidado con eso. No podemos hablar de stocks, porque estas se van rapidísimo. Cualquiera de los dos puede empezar ya a irse tomando en cuenta que, bueno, el único que tiene dos stocks en este momento es Junko. Los demás ya están en la última y tienen que buscar una apertura pronto. Pero, bueno, Emil mantando a DX. Esto no parece ser su mejor elección. Sí, Junko lo dejó después de darle a esos fers, lo dejó al aire. Y llegó Emil y sin querer alcanzó a conectarle también de paso a DX. No, esto se ve brutal. Se veía venir desde antes. Se vio brutal. Mira, se acoplaron bastante bien. No tuvieron que cambiar personajes aquí. Fue más que nada, no sé si el escenario con la estrategia. Pero yo vi mucho más seguro a ambos, a Junko y a Captain Pressure del equipo rojo. Entonces, ahora quien le va a tocar cambiar un poco su estrategia o el counter de monos va a ser a Emil y a DX. Sinceramente, dudo que cambien. Y, bueno, lo que comentabas, creo que ahora están mucho más confiados. Junko y Captain Pressure acaban de sacar un juego muy, muy bueno, en el cual se vieron también en casi todos los instantes de él mismo. Pero lo que quiero remarcar aquí, precisamente, es de que muy seguramente... ¡Oh, ahí tenemos esa! ¡Claro que sí! No lo vio venir, ni yo lo vio venir. Y fíjate que hasta eso, Captain Pressure tenía dos opciones. Pudo haberse quedado de un lado para pegarle mil. Tenía tanto, o sea, tenía de chocolate o de vainilla. Él quiso vainilla. Dijo, pues, si no es para acá, me voy para acá. Los dos los tengo donde los quiero. Tengo de dónde elegir, vaya. Estuvo muy cerca de conectar. Sí, ya esto fue lo que estuvo muy... Y, bueno, vamos al juego número dos. Vamos a K2. Perfecto. Mucho más grande, más espacio para saunear. Y también los gordos, como lo puede hacer Ganondorf. Creo que también para darle espacio a Ganondorf. Exacto. Entonces, pues, veamos si sirve esta selección de counter. Porque, pues, Ganondorf sí necesita espacio. Porque con un espacio tan reducido, creo que no puedo hacer tanto olivu y cuidado situación de Edgeguard. Aguantó bien la presión DX. Y, pues, por acá, Junko metiéndole bastante daño a Emil. Y, pues, tienen que cuidarse mucho y viene la presión de Captain Pressure. ¡Y funciona la presión de Captain Pressure! Claro que tiene su fundamento ahí. Recordemos que el Downby de DDD tiene armor. Y eso es lo que ocasiona esta clase de acciones. En las cuales, bueno, vimos a DX irse ya de un martillazo terrible. Pero, bueno, el equipo rojo no va a bajar la guardia. Sigue teniendo una muy buena opción de apertura con ese Downer. Y, oh. Se le fue y ya les toca a Emil. Y esto pone las cosas todavía más complicadas para el equipo rojo. Pero, bueno, y ya se murieron las dos. Ok, la Homestock. Muchas gracias, chicos. ¿Fue Homestock? No, no fue Homestock. Pero, ok. Pero pudo serlo. Pudo serlo. Pudo haberlo sido. Y aquí bastante viene Emil con el Neutral Special de Zelda para regresar a esos gordos molestos. Y, pues, creo que quería buscar ese OB sorpresivo para Captain Pressure. Pero, pues, logra regresar y todo está ahorita tranquilo. Con excepción de un, claro, un Up Smash completamente cargado de Ganondorf. ¿Por qué no? Ya sabemos que eso, pues, mata rapidísimo. Sí, lo ha sido por mucho tiempo y lo sigue siendo. Claro que sí. Mientras tanto, pues, vimos a Captain Pressure perder su segundo stock gracias a un Mind Game. Bastante bueno por parte de EA. Se para con todos los españoles. Y se para con todos los españoles. Y se para con todos los españoles. Igual a todos los españoles. Bueno, por tanto, ellos siguen con las dos stocks. Tenemos a Captain Pressure en problemas. Y Yunko también pierde la segunda stock. Esto se ve mucho más complicado para el equipo azul. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, Ganondorf. Vemos una situación completamente favorable. Un poco para el equipo, pues, de nuestros queretanos. Pero no por mucho. Esto todavía no está completamente decidido. Depende quién mantenga mejor el Neutral. Y cuidado con esos Gims. DX debe tener mucho cuidado. Aquí viene la presión de Captain Pressure por un lado. Pero ya se la quitó, creo. Hubiera sido muy, muy, muy random que hubiera pegado eso. Y, pues, el gordo rebotó y se nos va a Emil. Y ya estamos parejos en stocks de nuevo. Exactamente. Nuevamente, se igualan. Y hasta podríamos decir que están casi en las mismas. Debido a que, bueno, los chicos del equipo azul están en porcentajes parecidos. Y del otro lado tenemos a Emil casi limpio. Pero DX muy cerca de irse. Toma la cuenta que tenemos a Didi. Podría en cualquier momento irse ya de esta stock. Sí. Cuidado aquí. Creo que Bayonetta hasta eso no la tiene tan difícil a la hora del Edge Car. Porque, bueno, tiene muchas opciones, ¿no? Y también puede redirigir bastante sus brincos. Pero se nos va DX y Captain Pressure aquí mostrando el crouch de Didi. Y claro que sí. ¿Por qué no? Hay que festejar ese tipo de cosas en estas situaciones. Y por poco tenemos un town to get body. Y tenemos otro. Y Emil se lleva a la batalla. A su favor. Choco y Captain Pressure perdiendo. Gracias a dos taconazos matones. Si nos pueden poner esa última parte, por favor. Porque estuvo bastante rápido. Falló el grab. ¿Viste cómo? Falló el dash grab. Y esa fue su perdición. Dios santo. Esto fue un juego de nadie. Felicidades a todos. Estuvo muy emocionante. Qué macho. Qué macho acabamos de ver. Dios santo. Y fue increíble. Tú solo estás chido. Tú solo estás chido. Es mejor.